Lo cierto, Sonso, es que a mí todas mis chicas me quieren un montón, pero hay una en especial. Ustedes van a acabar conmigo. Vamos a acabar con esto. Vamos a acabar radicalmente. Van a acabar un poco. Ella tiene un mensajito de una de mis niñas que te va a poner en tu sitio. Así que, por favor, vídeo. A ver. Vídeo. Pues el vídeo vendrá ahora mismo. Está llegando. Sonso, les artigas, te voy a lavar la cara. Sonso, les, ¿cómo te atreves a llamarme vieja tú a mí? Y prepárate, porque te voy a decir cuatro cosas bien dichas. Ahora mismo me vas a contar qué querías decir, que yo servía para anuncio de pañales. ¿Qué te crees tú, bonita? Esta que está aquí, con 40 años, y con este cuerpo, ha parido dos hijas. A ver, esto es una sorpresa del programa. Primero. Sorpresa, pero está de mal rollo. Primero, no, no, no. Mira, mis amigos me llaman buenrollito.com, ya todos los que me conocen lo saben. Segundo, un consejo, María José, las cosas, lo importante, no es cómo se dice, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Lo que yo dije el otro día fue un ambiente distendido y divertido. Yo tengo 43 años y a mucha honra, así que creo que no hay nada más que decir. Bueno, mucha suerte, ¿no? Por romper una lanza, por romper una lanza, indudablemente puede haberse sentido un poco ofendida. Nos tenemos que ir, Karine. Pero nos vamos, nos vamos, Karine. Nos vemos la semana que viene aquí en la Pinsa del Pueblo. No, vamos.